buenas buenas miente hola cómo están cracks saludos saludos para ver gente para decirle que estamos contentos porque por fin tenemos monetizar canal ya podemos aprovechar de varias cositas hay gente en primer lugar pues quería anunciarle que ya tenemos una membresía activa así que si se quieren apoyar el canal con una membresía pueden hacerlo gente y nos estuvieran estarán apoyando muchísimo vamos a tener cosas especiales como saben pues la monetización es un sueño que todo youtuber quiere alcanzar y pues gracias a dios ya lo tenemos activo ente le muestro ahorita pues a la parte del botón de suscribirse van a encontrar un botoncito que dice unirse así como éste viene gente es así como éste miren dice unirse al darle unirse al canal ustedes tenés mi canal lógicamente pero al darse unir le va a salir tres opciones tres niveles de suscripción uno que vale un dólar al mes otro que vale 5 y otro que vale 10 dólares cabe mencionar que cada nivel de suscripción gente tiene su beneficio por ejemplo todo esto de sticker que hay aquí esto de muy y lo podrán usar en el chat al suscribirse desde la desde la suscripción más barata que entiendo la real mesa estar apoyando al canal va a estar usando estos stickers la suscripción de 5 dólares también tiene su ventaja y la suscripción de 10 dólares también todas tienen sus ventajas gente y para la gente que puedes que no puede apoyar con una suscripción no se preocupen porque el canal sigue tal y cual estaba no vamos a decir aquí que el que no se suscriben no 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 es parte de la familia no gente todos son parte de la familia pero los que quieran apoyar ya saben un dólarito al mes de la suscripción más barata y aquí tenemos un sinnúmero de sticker que hemos hecho para que los pongan y los usen en el chat gratis así que pendiente entonces si quieren apoyar ya saben entonces tenemos tres niveles ahí pues a partir de hoy jueves vamos a subir este vídeo y va en el directo van a poder apoyar van a ver las personas que ya tienen la suscripción que me están apoyando a ver en el chat que se dice se distingue su nombre con colores y hay mención puede más fácil leerlo cuando tienen la suscripción así que vamos con toda gente gracias a ustedes vamos creciendo ya logramos la monetización sólo les pedimos su apoyo y hoy preparados pues porque tenemos es cuadriláteros amistosos crack saluditos a todos y nos vemos pues en un próximo videíto cracks saludos